María Ángel Ruiz inició su carrera artística como un acierto del destino. Más allá que la vida siempre la llevó con ligereza a prepararse para el mundo de las artes. Estudió ballet lo que le dio esa delicadeza y elegancia que al moverse hace que todos volteen la mirada y que sin duda le otorgó o facilitó su incursión en el modelaje desde muy joven. En el año 2002 se proclamó contra todo pronóstico como Miss Venezuela y luego como primera finalista en el Miss Universo, títulos que le abrieron el camino para una carrera prolífica y exitosa. Muchos también la recuerdan por su gran personaje en la telenovela La Viuda Joven y fue allí donde se enamoró del género y le permitió romper sus propias barreras, miedos, pero sobre todo entender que podía ser lo que se propusiera. Es emprendedora con varios proyectos en desarrollo, pero su mayor orgullo y complemento es su hija Victoria. Ambas viven la vida con entusiasmo y estructura, pues la vida misma es un viaje lleno de abundancia, incertidumbre, pero sobre todo lleno de oportunidades. Este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de Samoritz, único como tú. Mario, bueno, mucho tiempo queriendo conversar contigo, poder tal vez analizar junto a ti este último periodo de tantos cambios, así lo siento yo, de tantas búsquedas, porque más allá de la pandemia y todo lo que nos ha traído a los seres humanos una perspectiva distinta de la vida, también hay procesos importantes que iremos indagando a ver cómo ha sido y sobre todo qué aprendizaje ha traído. ¿Sientes lo mismo? ¿Sientes que estos últimos tiempos ha traído para ti muchos cambios? Siento que estos últimos tiempos han sido de muchos cambios, siento que los cambios que se ven ya tienen mucho tiempo sucediendo antes, y también siento que no es un cambio de los últimos tiempos, yo creo que siempre he estado cambiando yo, siempre, desde, no sé, puedo decirte la última década de sentido que siempre estoy cambiando, que siempre estoy en una búsqueda de ofrecer algo distinto, pero también estoy en una búsqueda de saber cuál es mi lugar. Sí, descubriéndome, ¿no? Descubriéndome. No somos los mismos a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. ¿Y esa búsqueda has encontrado, tal vez con precisión, ese hallazgo, eso es lo que has querido...? Es que es una búsqueda eterna, Luis. Yo creo que mientras estamos vivos, estamos buscando algo. Y eso no quiere decir que haya una insatisfacción constante o un problema existencial, pero saberse una persona que cada día quiere ser más consciente de todo, sobre todo de quién es uno mismo y de cómo quiere vivir su vida, es una invitación a una búsqueda constante, que no llegas a un destino y te quedas ahí. La búsqueda es siempre, ¿no? El cambio es siempre. Las circunstancias varían y te modifican. Los sentimientos a veces cambian. Mientras estemos vivos, estamos cambiando. Así es la naturaleza también, ¿no? Y uno forma parte de eso. ¿Y en qué plano has querido estar? ¿Qué plano te encuentras ahora? ¿Qué plano estás ahora que estás, tal vez de una perspectiva pasada, iniciando o empezando esa búsqueda para hoy sentirte plena con lo que estás viviendo? Yo creo que estoy en un momento de inicios interesante. Me gusta, me gusta como estoy, me gusta como me siento. Y para yo sentir que me gusta como me siento, he tenido que transitar etapas complicadas. Cuando te decía que así es la naturaleza, tú te pones a ver, alrededor nada es permanente. Porque nosotros sí tenemos que ser siempre como los mismos. O sea, un árbol. En otoño se deshoja, en primavera florece, en invierno se congela. Bueno, uno también tiene sus otoños, su primavera, sus inviernos, ¿no? Y es normal, es parte de la vida de todos. Hablando un poco sobre esos cambios de últimos, de los últimos años que te ha convertido, y a eso voy a la mujer de hoy, ¿qué tienes en esta etapa segura de no volver a repetir? ¿Hay algo que María Ángela ha querido sin duda dejar atrás para ir en esa búsqueda, o en esa constante lucha de, o esa constante búsqueda así de encontrar una mejor versión de ti? No repetir. Qué bueno, tengo que hacer una revisión sobre eso. No te tengo la lista. Pero ya que me haces la pregunta, ¿qué no repetiría? A ver. Hay elecciones que he hecho, que tenían mucho que ver con el bienestar de no solo el mío, sino pensando en muchas personas. Y ahora estoy como más consciente de que mientras yo vele por mi bienestar, y no quiero sonar egoísta con esto porque no lo estoy diciendo desde el punto de vista egoísta, pero mientras yo esté bien, y estrelladísima la frase, pero es así, mientras yo esté bien voy a brindarle lo mejor a los demás. En cambio, mientras yo piense en que estoy haciendo algo para que los demás estén bien y yo no esté bien, eso tiene vida corta. O puede tener un camino largo, pero a costa de sentirte bien. Entonces, arriesgas una cosa por otra. Y cuesta sentirte bien, cuesta el estado ideal o el estado soñado que uno tiene establecido frente a las prioridades, los valores, frente a lo que uno quiere, ante la realidad. Hay un dicho que hoy toma mucha fuerza, que es en las redes sociales expectativa versus realidad. La expectativa es lo que uno quiere, pero lo que da la realidad. Bueno, hay que trabajárselo. O sea, no es soplar y hacer botellas el estar siempre bien. Yo creo que eso, el tema de la felicidad termina siendo algo muy subjetivo, es como un mito, ¿no? Bueno, el estado permanente de felicidad no sé si existe, no sé si alguien puede decir que estás siempre feliz. Pero mientras más momentos de alegría te procures, vas bien. Y eso es lo que siento que he ido haciendo los últimos tiempos y que antes no le daba tanta importancia a eso. Le daba importancia a otras cosas. Le daba mucha importancia a cómo yo podía ser útil de cara al público. Por mucho tiempo, para mí eso fue prioridad. Y ahí, a eso le dediqué mucha energía. A ver, y cuando te decía hace un ratito que estaba buscando mi lugar, y que lo sigo buscando, es porque por muchos años los que trabajamos en televisión sentíamos que estábamos haciendo nuestra labor dentro de un equipo, con un esquema, y sentías que ahí estabas, bueno, como cumpliendo tu rol, ¿no? A veces más a gusto, a veces no tan a gusto, pero estabas haciéndolo. Y ahora esta democratización de lo que tú quieras ofrecer siempre te invita a estar buscando. ¿Qué ofrezco? ¿Qué entrego? ¿Cuál será la versión que esperan de mí? ¿De qué manera sorprendo? ¿Esto va en línea con lo que yo soy en verdad? ¿Lo entrego o no lo entrego? Y demanda de mucha energía. Y yo se la entregué por mucho tiempo. Y después dije, no, yo voy a hacer un alto, porque quiero hacerme las mismas preguntas, pero para mí. Y eso fue lo que hice. Entiendo que estás en esa búsqueda de dedicar las prioridades que tú bien has establecido, y tal vez enfocar las cosas como las quieres tú plantear. También siento que desde que te conozco y frente a los medios, y lo hablábamos también, hay una lucha muy importante contigo y la vanidad. No caer en el juego de la vanidad, tal vez, frente a lo que ofrece el espectáculo, ¿no? Ha sido como buscar siempre tu propia versión de ti sin dejarte imponer. ¿Lo ves así? ¿Ha traído problemas para María Ángel? ¿Tal vez mostrarse esa forma genuina, esa forma más natural? ¿Y alejado un poco a veces esos estereotipos que se crean frente a un concurso de belleza, frente a la televisión? Mira, varias respuestas para esto. Todo el entorno de un concurso de belleza, o quienes participan en un concurso de belleza, siguen después como con ese sello toda la vida, ¿no? Y hay una cantidad de prejuicios alrededor de las mises que pasan los años y siguen habiéndonos en los prejuicios. Y entonces hay una lucha, creo que la gran mayoría de las mujeres que pasan por el Miss Venezuela, de demostrar que esos prejuicios no son verdad. Y de demostrar que son inteligentes. Y de demostrar que son capaces de otra cosa. Y de demostrar que hablan bien. Y de demostrar que no solo son un cuerpo. Y de demostrar... Y eso llega un momento en que es agotador. Y todos hemos caído en eso. Pasan los años y creo que somos un poquito presas de eso. De demostrar que, ay bueno, pero no es solamente bonita, sino que también es... Y... Ha pasado un montón de años, desde que por ejemplo yo participé, Y me he dado cuenta, he caído en cuenta, de que yo también he sido presa de eso. Es como estar siempre pendientes de defender que eres mucho más que una Miss. Ya no me importa, pero en un momento me importó. Quizá por eso, no solo intenté siempre ser una buena profesional frente a las cámaras en la televisión, Pero cuando la ventana eran las redes, me esforcé mucho por ofrecer cosas interesantes. Por ejemplo, o por ofrecer versiones interesantes de mí. No sé si es egoísta, no sé si es estar presa en esa trampa, pero hubo unos años, y hace poco, Que yo hacía radio, fundé una organización para darle conferencias a los adolescentes, Llevaba una marca de ropa, atendía a mi hija, hacía todo. Me desgastaba terriblemente. Dejé a un lado por completo lo que era el disfrute y mi vida personal, Y me entregué a eso, a ser una profesional que tuviera como muchas facetas. Y terminó siendo algo desgastante, porque primero no tenía un equipo que sostuviera todo eso. Entonces, estaba con Ingeniando el Plan, que es la organización de adolescentes, Entonces en las noches estaba diseñando y haciendo los patrones de la marca, Y entonces era un esfuerzo por, no es que no lo quisiera a título personal, Pero sí había, y debo reconocerlo, un deseo de que también las personas te vieran como una mujer competente, Productiva, exitosa, empresaria, buena mamá, buena... Y después dije, no es necesario, necesito estar bien yo, necesito tener calma yo, Necesito sentirme en mi vida personal plena yo. Después veré, todo esto está en pausa. Y al principio me daba como pena. Y al principio decía, ay, qué pena que, qué sé yo, que la marca más nunca la activé, Qué pena que la gente dirá que arranqué esto y después lo dejé. Ya no, ya no me da pena. Cuando yo me sienta bien lo hago. Pero sí hubo un desgaste. Y hubo un desgaste que me pegó físicamente también. Yo estoy dándote esta entrevista después de un año que tenemos conversándola, Porque, y te lo dije, y se lo dije a Miquel, que es tu productor, Tengo un tic que me da pena en la cara, que no puedo mostrar en videos, Y que yo en mis redes también he sido bastante intermitente, Porque digo, tengo que sentirme bien y no puedo estar haciendo muecas que no quiero que la gente vea. Pero luché por un año con eso, ahorita estoy un poquito mejor. ¿Y a qué crees que se debe esa tensión muscular? María Ángel, ¿qué te afectó los ojos y algunos músculos de la cara? Los músculos de la cara, sí. Lo contrario, lo contrario es una parálisis, ¿no? Esto es una hiperactividad de los músculos. Bueno, busqué oftalmólogos, busqué neurólogos, psiquiatras. Y entonces todos coinciden en que es producto del estrés, ¿no? Y que no tengo consciente qué es lo que lo detona. Pero bueno, ahí está. Está pasando ya. Pasé muchos días en los que no quería salir ni de mi cuarto. Y que me costaba llegar de mi cuarto a la cocina sin tropezarme con todo. Fue duro. Pero ya lo estoy superando. ¿Cómo te rescataste de ese momento? ¿Cuándo encontraste tal vez esa forma de accionar en pro, de salir? ¿Cómo me rescaté? De salir de eso. ¿Cómo encontraste? Quiero ir por un psiquiatra. Es que ha sido muy... Bueno, no. Quiero buscar solución. Claro, primero... Quiero salir de mi cuarto. Claro, claro. Primero fui a los médicos, como te digo, oftalmólogos, neurólogos. Y ellos me remitieron a un psiquiatra. Con el psiquiatra comencé a hacer psicoterapia y medicación. Medicación psiquiátrica que la tomé como por dos meses y no vi mejoría y la dejé. También dejé la psicoterapia. Dejé la psicoterapia porque también decía, el tema de sentarme una hora, dos o tres veces a la semana, revisar, como que no me hace sentir bien, aunque sea una vía. Yo voy a optar por otra. Y es ir caminando con esto e irle ganando a esto. Y ese es como el camino que he escogido. Salir de mi casa, comenzar a trabajar otra vez, darte esta entrevista, por ejemplo. Es irle ganando la carrera a esto y lidiar con esto. Y estamos grabando y le dije a tu equipo, por favor, si ves que hago muecas con la cara, paramos y seguimos. Y es un poco eso. No voy a esperar estar completamente bien para retomar mi vida. Voy a hacerlo y que esto le vaya ganando al otro. ¿Qué sientes que afecta más? El tema emocional, tal vez, esta tensión muscular en tu rostro, tu aspecto emocional, tu aspecto físico, la vanidad. Te pregunto desde todas las aristas para que tú me digas. O el saber de que el daño que uno a veces se genera por las presiones genera su efecto. Sí. Va atado como un eslabón, varios eslabones de la misma cadena, porque te afecta todo. Primero, saber que lo emocional en algún momento el cuerpo lo drena, aunque uno no esté consciente de eso. Y de verdad, Luis, yo todavía no estoy consciente de qué me genera esto. Porque si un médico me dice, es estrés, y yo siento que soy una persona calmada, que nunca se siente estresada, que lleva la velocidad de lo que esté haciendo de buena manera. Y afectó no sé particularmente qué fue lo que hizo que lo detonara. Pero también pega en la vanidad. Yo no me quiero ver, ¿sabes? Con la cara mal encarada, torcida, arrugada. Y también afecta en el ritmo de trabajo y afecta en todo. Así que todo va unido. Alineado. Sí, todo. Afecta a todo. Me hablas que no conoces la causa. Pero sí podemos analizar el detonante de un estrés. ¿Qué te genera estrés, María? ¿Ya manejas mejor el estrés? Primero, saber qué puede generar un ataque de estrés. Puede ser, por ejemplo, presión del tiempo, presión de una desilusión, el enfoque, que uno le tiene las presiones que le tiene el trabajo. ¿Qué desató esa espiral del estrés en María Angel Ruiz? Te puedo decir con qué coincidió, pero no qué lo desató, porque no sé qué lo desató. Te voy a contar primero qué me activa estas contracciones en la cara. Yo me monto en el carro y cada vez que manejo, eso me estresa muchísimo. Cuando a mí me encanta barrar carretera, manejar. Una conversación en la que yo tenga que prestar mucha atención también lo activa. Mientras estoy conversando no me pasa. Mientras estoy sobre un escenario o conduciendo un evento no me pasa. Pero bueno, ¿con qué coincidió? Coincidió con la separación de pareja que tuve hace un año y medio, más o menos. Coincidió con eso. Comenzó como una resequedad. Me costaba estar con los ojos abiertos. Después fueron involucrándose más músculos. Pero yo no diría que eso lo detonó. ¿Coincidió? No sé. No sé. Hablamos de un desgaste profesional. Ya que tocas el tema también, sin duda, el tema del estrés está asociado a las presiones que uno se va generando el día al día, pero también a los desgastes emocionales. Me hablas sobre una ruptura de una relación que era pública y notoria. Saber las causas, te lo dejo a ti si las quieres compartir. ¿Qué ocurrió, Mari? ¿Qué ocurrió? Hay una imagen que se crea frente a una imagen poderosa, ambos con éxito, ambos con carreras profesionales, alineado, política, espectáculo. ¿Cómo ves un poco lo que se vende a lo que realmente ocurre? Que es una desilusión inclusive para los que te siguen. Es decir, bueno, ¿no había una relación aquí sólida? Sí, sí. Pocas veces se muestra lo que no está bien. Se muestra siempre la cara que puede resultarle agradable a los demás también. Además, creo que ambos somos personas que con nuestra vida privada somos bastante cuidadosos, preservábamos eso. Sí, son carreras distintas, son metas distintas, públicas las dos. Fue una relación muy linda, fue una relación que nos dejó, nos dejó a ambos. Yo creo que un crecimiento muy bonito y se terminó porque no éramos felices, básicamente. Podría hacerte una lista de un montón de cosas que ambos vivimos durante 10 años, que estuvimos juntos. Pero no, no sé, es algo de nosotros. Pero sí, fuimos dejando de ser felices como pareja. Nos acompañamos y formamos una familia, nos acompañamos en la crianza de nuestros hijos. Siempre seremos una familia, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Yo vi crecer a los hijos de Carlos, bueno, desde que era, bueno, 10 años. Igual él a Victoria, compartió la crianza de Victoria conmigo y con su papá, por supuesto. Y eso va a estar ahí siempre, eso es un libro importante de la vida de todos. ¿Pero estás en paz contigo en ese aspecto? Sí, estoy en paz, aunque fue una decisión que no fue fácil de tomar. Y fue una decisión que teníamos como tiempo conversándola y tiempo intentando rescatarlo, sí. Aunque nunca te digo que nunca estuvo como destruida una relación, no para nada. Siempre conservamos nuestra familia e intentamos seguir adelante, aunque no éramos felices, por muchos años. Y a qué se debe ese proceso de infelicidad, cuando hay tal vez una estructura, en tu caso, tan sólida, ¿no? ¿A qué se debe? Falta de comunicación, falta de comprensión, se va el amor. Yo creo que el amor de familia siempre va a estar. 10 años compartiendo con alguien en pareja, hay un amor de familia que nunca muere. Bueno, depende del caso, ¿no? Hay personas que terminan en conflicto y que ese sentimiento se transforma en algo negativo. En este caso, no. Con el tiempo, porque ya ha pasado más de un año de nuestra separación, lo que pasa es que se hizo público mucho tiempo después, yo creo que tiene mucho que ver que cada uno tenía su energía puesta en caminos profesionales que demandaban muchísimo. Energía, tiempo, concentración, eran las prioridades, ¿no? Las prioridades eran las vidas profesionales de cada quien. De hecho, yo me he revisado mucho y creo que también el hecho de que yo pusiera todo mi esfuerzo en profesionalmente tener como muchas ventanas abiertas y estar muy ocupada tenía mucho que ver con emparejarme con el hecho de que también estaba con alguien que tenía toda su vida, su energía, su prioridad dedicada a su vida profesional. Y nunca fue un tema de discusión el hecho de que no compartimos mucho tiempo o porque toda tu energía está puesta en lo profesional para nada. Había mucho apoyo en ese sentido de mi parte, pero yo también hice mi camino así. Y después dije, yo quiero esto. O yo quiero estar en paz, tranquila, disfrutarme yo, disfrutar mis tiempos libres, viajar más, disfrutar de los ratos sencillos en pareja, en pareja, que tengamos tiempo y que la prioridad sea compartir chévere, divino, sin presión, sin apuro. Y eso no lo teníamos. No, me queda claro. Ahora hablamos de tu paz y ahora te pregunto, ¿te sientes en paz con Carlos? ¿Lo ves y ya está todo sanado? ¿El tiempo ha curado tal vez esas heridas, esa ruptura? Sí, sí, sí. Es que me sentí en paz. Sí, cuando llegó el momento de decir que nos separamos, ya yo estaba en paz. Ya, sí. Yo creo que la tormenta la fuimos viviendo graneadita por muchos años, sí. La gotera, ¿no? Por muchos años. Tanto que, bueno, nos descubrimos ya diciendo no, 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 ya no somos felices, pues. Juntos no. Sí. Madura la decisión, ¿no? Sí, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Y tampoco es un switch que se pasa de inmediato, ¿no? Fue un proceso. ¿Qué lecciones deja una relación de 10 años? Volviendo un poco al principio de volver, ya saber que esos cambios uno está buscando ya una mejor versión de uno, de que hay procesos que uno quiere repetir, pero hay cosas que quedan claras y que la vida te deja bien plasmadas. A mí me quedaron unos cuantos aprendizajes de esa relación y que no repetiría en una nueva relación. Yo no repetiría una relación en la que los reproches tuvieran un peso importante y que lo que tú demandes de tu pareja lo demandes a través de reproches. No repetiría una relación donde haya críticas que hieran. No, esos errores, en esos errores no caerían nunca más. Tampoco en una relación le haría sentir a mi pareja que no es la prioridad. Porque si no es prioridad el tiempo compartido y el disfrute. Claro, estamos hablando de etapas distintas, ¿no? Yo no sé si a los 30 uno piense distinto o quizás sí. Sí, pero en esta etapa quiero disfrutar y que sea prioridad el pasarla bonito, el pasarla bien, el disfrutar de lo más sencillo juntos. Eso. ¿Y estás en esa etapa? Estoy en esa etapa, sí. ¿Es verdad que hay una relación formalizada ahorita o hay un inicio de una relación nueva? Sí, sí, es verdad. ¿Qué tal, Carlos Felipe? ¿Qué hay en esa nueva conquista, en esa nueva aventura? Sí, fue reencontrarme otra vez con él, ¿no? No me lo imaginé nunca. Cuando trabajamos juntos, hace 12 años. ¿En la vida joven fue? En la vida joven, sí. Ok. Sí. Bueno, ahí nos conocimos y hubo una relación que se terminó con la novela. Son amores fugazes de novela. Sí, bueno, se terminó con la novela y con algo que yo todavía le pregunto. ¿Por qué me borraste del pin? Yo no sé por qué se molestó que me borró el pin cuando yo iba a un Blackberry. Todavía le digo la pregunta. ¿Tú te acuerdas por qué me borraste del pin? Y dice, no me acuerdo. Qué malcriado, Vale. No sé. Pero después no nos vimos nunca más. No, no. Nos vimos, sí. Nos vimos como un mes después y no nos vimos más. Y esto fue una sorpresa, ¿no? Que nos encontráramos nuevamente. Y sobre todo que nos estemos sintiendo tan bien. Que estemos viviendo una etapa tan bonita y tan inesperada. Y ha sido un regalo para mí. Ha sido algo que no esperaba vivir porque, bueno, porque como te digo, fue una sorpresa. Pero lo que tenía, yo creo que no lo había vivido nunca en una relación, es estar como tan en calma y disfrutar de lo más sencillo. De una conversación, de lo que sea. Y va más allá del enamoramiento, ¿no? Que siempre los inicios son lindos y hay un enamoramiento que te mueve y que te emociona y que te mantiene como con las endorfinas a mil. Pero va más allá de eso. Hay una paz ahí que es muy sabrosa y que no, que fue una sorpresa y que estamos disfrutando mucho. ¿Cómo fue ese reencuentro con Coro Felipe? ¿Fue una llamada, fue una coincidencia, fue cuestiones de la vida? ¿Cómo fue ese reencuentro con Coro Felipe? No, comenzó saludándonos por Instagram y hablábamos eventualmente. Y después, bueno, hablábamos un poquito más seguido. Después ya nos comenzamos a ver y hacíamos planes, salíamos. Y se fue dando bien bonito. ¿Y Canaima? ¿Ese gran...? Ay, sí, fuimos, fuimos hace poco. Riquísimo, riquísimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se despierta en Canaima? Dicen que, bueno... ¿Tú no has ido? Claro. Claro que has ido a Canaima. Pero si te hablo de mí, te quito el protagonismo. Pero es que, mira, yo he ido unas cuantas veces a Canaima. A mí me encanta ir a Canaima. ¿Qué se despierta ahí? ¿Qué te despertó este viaje en ti? Hablamos en este viaje en específico. ¿O qué agradeciste? ¿O qué se agradece? Era la primera vez que iba a Canaima en pareja. ¡Guau! Sí. Había ido con mi hija, había ido con mi mamá, había ido por trabajo. Nunca había ido en pareja. Entonces, lo disfruté de una manera distinta. Aunque, oye, tú vas a Canaima solo, igualito lo disfrutas, ¿no? Y te haces amigo de las personas con las que estás haciendo cualquier paseo y todo. Porque ante esa magnitud tú te sientes como... Un hormigas. Pero en pareja es divino. Entonces, bueno, lo disfruté de otra manera. Pero estás ilusionada, vas entregada a una nueva oportunidad o vas con mayor precaución. ¿Cuál es el escenario frente a esta posibilidad que te das con Carlos Felicia? No, yo sí estoy en una relación y menos esta, yo no voy a ir con precauciones. O sea, yo estoy disfrutando plenamente, disfrutando por completo. Correcto, claro. No voy a estar con reservas, con miedos, con cuidados. No, lo disfruto plenamente. Yo no sé cuánto dura mi vida. O sea, no, por ser fatalista, pero no sé cuánto dura mi vida. No sé cuánto dura la vida de él. De nadie, exacto. No sé qué pasa. La vida puede cambiar rapidísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo reservándome para qué? Estoy disfrutando. Carlos, quienes lo conocemos de hace años, me incluyo. Tiene un espíritu muy natural, muy aventurero. Es un hombre que le gusta plasmar sus mejores momentos frente a la naturaleza, a lo más sensible. ¿Qué ha rescatado o qué estaba oculto, o qué estaba por lo menos en pausa en María Ángel, que has vuelto a integrar en ti frente a este personaje que ofrece tal vez una visión de vida un poco más aventurera, mucho más de exploración. ¿Cómo te has sentido? Es mucho más simple. Exactamente lo que tú estás describiendo es lo que yo he descubierto en mí. No he descubierto, lo que he abrazado de mí, que tenía abandonado. No es que lo he descubierto, es que yo también soy feliz así. Pero estaba oculto, estaba frenado. Estaba frenado, sí, porque como te dije, estaba yo a otro ritmo, con otras cosas, enfocada en entregar, 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 entregar al público, a la gente, pero no a mí. Sí, entonces en este momento estoy disfrutando de lo más simple, y no lo estoy haciendo sola, lo estoy haciendo en pareja y es divino. Sí. Y es algo que se parece, no es que se parece, es algo que se identifica plenamente con lo que a mí me da paz, y a mí me hace feliz, y a mí me hace disfrutar. Entonces, por eso te decía que es un regalo. Qué bendición, Mari, te lo mereces, lo mereces. Sí, sí. Nada como un buen reencuentro frente al espíritu, frente a la vida, a la naturaleza. Sí. Eso a uno lo rescata. Y que tú logres abrazar algo que te guste mucho de ti, a través de la coincidencia con otra persona, es bellísimo, es bellísimo. Mari, tú sabes que yo he escuchado, yo sé que cada quien tiene su propia versión de las cosas, su propia versión de la vida, su interpretación de lo que le ocurre, pero siempre se te ha visto con personas relacionadas a la palestra pública, el Potro, Carlos, y ahorita Carlos Felipe. Sí. ¿Hay un precio? ¿Hay un precio a estar expuesto constantemente frente a esa demanda que causa estar con dos personajes en la palestra? ¿Estás consciente también de que va a haber una tensión nuevamente? Yo he pagado siempre ese precio porque, y no lo he hecho planeado. No creas, yo me he hecho siempre esa pregunta, ¿por qué elijo como parejas a personas públicas? Debe tener mucho que ver, Luis, con que a mí me cuesta conocer, a mí me cuesta mucho conocer de cero a alguien que no conozca de nada. No sé si es algún temor, no sé si hay algún miedo ahí, no sé. Pero el hecho de que yo salga con alguien del que no tenga referencias por ningún lado, me ha alejado siempre. Y cuando alguien es público, bueno, de alguna manera tú tienes referencias, conoces, sabes quién es. Creo que muy pocas veces en mi vida yo he salido a comer con alguien que yo no conozca de nada. Que me invite así de la nada y yo acceder, no. Entonces he estado, mis relaciones han sido con personas que inspiran de alguna manera confianza en mí porque son públicos. ¿Y sobre la posición? No sé si me expliqué. Perfectamente. No es que elijo a la persona pública porque me llame la atención que sea famoso y nada, no. Pero tener referencias de esa persona me ha dado a mí siempre como un puente de confianza para relacionarme. Y el precio de la posición de estar frente o expuesta frente al escenario político de tus exparejas, ¿no? Es otra energía. Porque es muy difícil y desde la comprensión, yo admiro a María Ángel, pero las posiciones políticas generan ciertamente controversia, generan división y más un país tan polarizado. ¿Conoces las dos aguas? ¿Cómo entender y qué conclusión sacamos sobre estas experiencias? Yo por eso también siento tanta paz en este momento. Me ha hecho mucho bien y me ha dado mucha calma estar alejada del escenario político, aunque yo nunca he estado activamente jugando un rol dentro de la política. Mi vida en los últimos años estaba ligada dentro de las paredes y el techo de una casa a lo político, aunque no se planeara de esa manera. Lo político termina permeando todo, todo, todo. Las decisiones de todo. Y eso me ha hecho mucho bien. Me siento más tranquila. Bueno, Luis, tanto que yo de un tiempo para acá, yo creo que tengo un año y pico, en el que le huyo a las noticias políticas. No las quiero ver. Yo también. No las quiero ver. Pero no solo como venezolana y como ciudadana, que también me cansé, pero como alguien que hacía vida dentro del hogar, con la política todo el tiempo, pues también llegará la etapa en la que restará el día, pero ahorita estoy bien. Y genera presiones, y te han hecho daño esas presiones políticas. Ya no hablemos de la figura, lo que representa el potro, que representa a Carlos Ocariz, la presión política de estar expuesta. Te ha hecho daño porque yo tengo, si yo soy la pareja del pagar, una consecuencia de. Hay un precio también por ser y estar ahí. Conchale, yo no lo he sentido conscientemente. No lo he sentido conscientemente. Yo no sé si es que andaba por la vida como tan enfocada también y tan enfocada en hacer carrera yo. Luis, la tranquilidad que tengo en este momento es que yo no me estoy presionando por destacar en mi carrera en este momento. Y eso tal vez tiene mucho que ver con que yo sí estaba haciéndolo antes. Porque quería tener una carrera yo que tuviera su propio norte y que no tuviera nada que ver con la política. Y hacía un esfuerzo por mantenerme en eso y porque las personas vieran que yo hacía por mí misma todo lo que estaba haciendo y que no tenía nada que ver con la política. Era como un, era una lucha que tampoco tenía muy consciente pero que ahora estoy entendiendo. Y eso, bueno, a eso le entregué por muchos años mi energía. Hablamos sobre los planes que están paralizados. Tu marca Loura, tu revista digital, tu escuela de creadores. Ingeniando el plan que me encanta ese proyecto. Yo quiero retomarlo todo. Yo no, yo no, eso está pausado pero no, no, no está pausado para siempre. Yo lo quiero retomar, pero lo quiero retomar a un ritmo sano para mí. A un ritmo que me permita dedicarle tiempo a mi casa, a mi hija que ya va a tener 16 años, que siga yo disfrutando, que me pueda tomar un viaje sabroso, que pueda ir a Maracay y venir porque tengo un café en Maracay. O sea, quiero irlo retomando cuando pueda ser equipo para que no toda la carga la tenga yo sola. Y bueno, ahí voy. Todo eso se va a activar, pero... Pero tienes un plan en concreto artístico, ¿hay algo que realmente desees, que has visualizado? Me gustaría volver a hacer revista María Ángel y tenerlo en la televisión otra vez. Me gustaría hacer algo para YouTube, como te estaba comentando fuera de la cámara, pero no este formato de entrevista, sino algo que sea mucho más fácil para mí que grabe yo sola, que no dependa tanto de también invitados y esto. Me gustaría que en algún momento, cuando se active la televisión venezolana con el tema de dramáticos, me gustaría hacer algo de dramáticos otra vez. Cuando se active una producción de calidad, me gustaría estar ahí. ¿Te gustó el tema de los dramáticos? Me gustó y lo disfruté. Ahora, tampoco quise hacerlo uno tras otro, pero en este momento, el año que viene, quizás me gustaría, si vuelve, sí creo que lo haría. La relación con la vida joven, el gran aprendizaje, las horas de entrega, los meses de entrega, el éxito de la novela, personaje muy particular, pero también con una pretensión de éxito, porque había todo para que se diera. ¿Se espera un personaje igual que está buscando marearlo un poco con el nivel interpretativo? Mira, no sé si un personaje igual, pero sí me gustaría tener la osadía otra vez de agarrar un personaje y de... Yo nunca me he formado como actriz, Luis. Entonces, por eso te digo, es una osadía, lo sé. Pero descubrí... Descubrí que puedo hacer cosas que no pensaba que podía hacer y me gustaría tener otra vez esa oportunidad. ¿Qué despertó la vida joven? Sería interesante. ¿Qué descubriste? Bueno, descubrí que podía interpretar una vida complejísima, que se pasaba por unas emociones muy locas. Descubrí que además, si tú no tienes las herramientas, porque se estudian, eso puede ir también en contra de tu salud, porque yo terminé después de esa novela con una depresión. Yo creo que tiene que ver con tantas escenas de llanto y tal, que yo después de eso llegaba llorando a mi casa y decía todavía, ¿pero qué me pasa a mí? Si esto era algo que yo leí, interpreté, ¿por qué tengo una hora llorando por lo mismo? Si esa no es mi vida. Y es porque no tenía las herramientas como para entender... Desligarte. Un trabajo y desligarte, sí. Bueno, muchos aprendizajes. Que todavía hayan pasado 12 años y me escriban personas diciendo que todavía la ven. también me deja muy claro el compromiso que tú tienes, más allá de la interpretación en el momento, con lo que hagas que trasciende, que no termina cuando tú terminas de grabar y ya, sino que queda por ahí. Y tú sabes qué me pasa. No me atrevo en este momento a sentarme y ver un capítulo. No lo he hecho nunca. ¿Por miedo a qué? ¿No me gusta verme? ¿Algo por duda? No me gusta verme. Quizá porque me voy a cuestionar y decir, lo haría distinto, ¿por qué hable así? Este es esto, no me gusta. Tengo la madurez ahora para agarrar esta escena y enfocarla de otra manera. No sé, autocrítica. Y ya para cerrar, hay un episodio bellísimo que es Victoria, ¿no? La veo tan sana, tan inteligente, se ve tan feliz. Y tocar el punto donde los hijos vienen a darle las mejores lecciones a los padres. ¿Qué deja más allá de ese amor maternal que a veces puede ser un poco objetivo porque los hijos son los mejores del mundo? Pero, ¿qué viene a dejar Victoria, María Ángela? Mira, Victoria es una persona muy interesante. Tú habrás visto algunas cosas que yo comparto de ella, pero tú ves que yo a ella no la expongo. No la expongo porque yo orgullosísima de ella y me encantaría mostrar más. Pero a ella no le gusta. Y, por ejemplo, ella nunca ha publicado nada en redes sociales, en ninguna red. No es que lo tiene privado y comparte, es que no comparte nada. Es muy bajo perfil. Es muy madura, tiene una visión crítica mucho más aguda que la mía. Me sienta y me dice cuatro cosas y me dice, tú estás dejando de hacer esto que tienes que hacer, tú tienes que ser más exigente en esto, tú tienes que manejar esto de otra manera, tú tienes que gerenciar la casa, tú tienes que ser más exigente. O sea, tiene un nivel de exigencia distinto al mío. Es muy distinta a mí. Muy, muy distinta a mí. Se complementa tener, por ejemplo, una madre tan joven y una hija con una madurez. Sí, nos complementamos muy bien. Y ella también es mucho más rígida que yo. Y creo que también el balance de tener una mamá que es como más relajada, le hace bien. Sí, bohemia. Ella se lo goza, ¿sabes? Y ella, hay observaciones que me hace, pero al final se lo goza. Yo creo que ella disfruta también de la mamá que le tocó. Y yo disfruto mucho de la hija que me tocó. ¿Qué más te puedo decir de Victoria? Era una niña a la que yo le exigía mucho antes. Le exigía que todas sus tardes estuviesen ocupadas, ¿no? Caí en ese, ahora digo, no sé si un error o un acierto. En ese momento era súper rendidora. Iba bien el colegio, montaba caballo, tocaba piano bien, hacía todo bien. Y yo decía, tengo que aprovechar esta niña porque es muy talentosa, es buena deportista, no se cansa. Hace todo. Y llegó un momento en que me dijo que no quería hacer más nada. Dejó todo y se lo tuve que respetar. Y ahora, básicamente, va al colegio y ya. Y creo que esa exigencia que yo tenía de mí misma también, y muchas caemos en eso. Queremos que nuestros hijos hagan todo bien y que estén todo el tiempo ocupados. Y ahorita ya está en otra etapa de adolescente y se la respeto. Está enamorada, tiene novio. Y bueno, estoy descubriendo a mi hija ya en otra etapa. Y ella a mí también. Ella a mí. Ella está conociendo de mí lo que antes no le había tocado vivir. Y me ha acompañado en los cambios que han sido también retadores para ella. Y en los procesos. Y en los procesos. Que han tenido etapas donde yo sé que la estabilidad se ha movido y ella ha sabido acompañarme. Y comportarse a la altura. Y comportarse a la altura y apoyarme. Y entender y con muchas madurez afrontarme. Mi vida ya para cerrar. ¿Cómo te visualizó el día? Después que pasamos por todo este proceso es que jorongué todas tus emociones pasadas, las recientes. De entender cómo percibes la vida desde este plano, desde este lugar donde estás. ¿Cómo te visualizas? ¿Qué es lo que quisieras para ti? Ay, mira. Quiero... Hablamos de que estoy como en una etapa de recomenzar, ¿no? En mi vida personal. Por la calle del medio, te lo digo, en mi vida personal. Estamos en una etapa de comienzos y quiero que esto siga fortaleciéndose. En mi vida profesional quiero irla retomando, pero paso a paso. Y también, tú sabes que sí he hecho los últimos años un esfuerzo porque mi vida profesional no dependa de mi presencia. Por eso he abierto negocios, he hecho una cosa o la otra. Pero termina la vida otra vez haciéndome entender que lo más rentable para mí soy yo, que sigue siendo más productiva mi propia imagen, que mi presencia dentro de un evento me deja... Es más lucrativa que cualquier negocio que pueda montar y sigo yo en el reto de ir caminando con eso e ir empujando los negocios para que en algún momento no sea así. y bueno, ojalá llegue el momento en que los negocios anden solos y yo pueda estar en mi casa viendo tu canal de YouTube. Espero que lo veas. Lo veo. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Come gente, lo vi, porque cuando era chiquita me impactó. El del Conde. El del Conde trancan con un chocolate menos al come gente. ¿En serio? El come gente me quería comer a mí. Ah, pero eso parece que no llegó al final. Sí, mira. ¿Conoces Flaquito? Sí, uno de tus clientes, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Me lo como? Bueno, cuestión tuya. Un momento dulce para, bueno, para cerrar. Comete un flaquito para que no estés flaquito. Exactamente. Mira cómo estoy de gordito. Gracias a Flaquito. No, mentira. Estás lindo, Luis. Está lindo. Mari, te quiero. Te admiro. Gracias, Luis. Gracias por abrir en tu corazón. No, a mí me ha funcionado y me ha servido mucho también. Aprendo mucho de ustedes. Mucho de su experiencia. Sí, uno cuando conversa con los amigos, porque somos amigos, algo saca de ahí, algo se modifica, ¿no? Entre uno y otro. Yo también escuchándote y haciéndome preguntas revisé mucho de mí. No sé si soy la misma antes de sentarme o cuando me levante. Algo voy a cambiar, seguro. Algo voy a cambiar. Hay algo nuevo. Hay algo nuevo, seguro. Gracias. Gracias, Mari. Gracias a ti. Y disfruta tu Flaquito. Llévatelo. Los cambios nos van modificando, descubriéndonos solo si los abrazamos de manera consciente. Para María Ángel Ruiz, estas transformaciones se enmarcan dentro de esa búsqueda por ofrecer algo distinto, de acercarnos a una mejor versión y de modificar pequeñas cosas que nos permiten estar en paz, pero sobre todo de reconciliarnos. María Ángel ha transitado caminos difíciles como todos aunque cada uno le ha otorgado la sabiduría de apreciarse a través de la metáfora de las estaciones, pues acertadamente piensa que las personas también son como los árboles del otoño cuando se deshojan. Y ciertamente, en esa alegoría también hay belleza. Solo hay que querer verla. Para ella, su vida está en un momento de inicios interesantes, sin reproches, con metas claras y prioridades que la conducen a vivir sin reservas y disfrutar a plenitud lo sencillo, pero sobre todo duela ahora. Este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de Samoritz, único como tú. en exclusiva momentos toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.